Y hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo vídeo, si no en mi canal, bienvenidos, ¿no? También estás aquí con Minecraft, abajo es FPS, no sé, el otro ya me iba más. Bueno, estamos con LDN, el otro apítulo, pues, hacía tanto que lo grabé, macho, no acorde a lo que tengo siquiera. Ah, sí, tengo un montón de carbón. No he encontrado todavía más minerales. Ah, sí, encontré hierro, encontré un montón de hierro, ¿verdad? Ay, tonto, qué tonto soy, por Dios. No he encontrado minerales, digo, encontré un montón de hierro. Uy. ¿Por qué estoy corriendo? O sea, deja de correr, tontaco. Eso no crece. Eso no crece y ya empieza a tener complicado. No sé si tendré por aquí, no me fijaré, tengo... No, no tengo comida. Y... Ah, sí, sí, tengo un horno ahí. No tengo horno. Eh, vale, que... No, esas son flores. Estoy buscando animales. Vale, voy a poner un poquito más de renderizado. Vamos a ver, las cinco, las seis chunks. A ver si voy a ir a seis chunks. Bueno, trece, doce, sí. Ahora mismo, ahora mismo GPS, así que... ¡Uf! Justo. Lo que no necesito. No te digo... O sea, a que me encuentro todo el rato dejas, si no me encuentro ni vaca, ni pollo siquiera. Todo el rato dejas. O sea, justo lo que no necesito es lo que tengo. De paso a ver si me encuentro aguminado o algo. Me voy a apuntar unas unas coordenadas. O sea, voy a volver a apuntar unas coordenadas. O sea, creo que me voy a perder. Y no voy a salir como encontrarlos. Creo que no tengo unas coordenadas aumentadas por ningún sitio. Bueno, de igual, vamos a apuntar las coordenadas. Corro un poco, que tampoco es cosa de perder tiempo. Ya tenemos un tiempo Ah, vale Ah, vale, susto Vale Una hojita, aquí una hojita, aquí una hojita Una hojita Una hojita, una hojita, una hojita Una hojita Una libreta, por ejemplo, también me vale Me vale una libreta No, esta libreta la tengo Cuatro cosas Vale, aquí tengo para apuntar Te dejamos un bolígrafo Este no pinta, vale, bien Tendría que haber cortado esto, pero bueno, da igual Y no activo el F3 Muy listo, sí, muy listo Lo mal visto que hay en el mundo, menos 60 68 Joder No pinta ahora esto 200 50 Bolli rip Oh vaya Like por el boli, por favor Un minuto de silencio y like por el boli Bueno, pues ya tenemos que apuntar las coordenadas Voy a apuntar lo que es DLDN La serie LLDN Perfecto Y bueno, vamos a Continuar Uff, que bajan de FPS Mejor me voy a quitar a 5, 8 Porque madre mía, de repente ha bajado A 9 FPS cuando digo a 13 Y luego hay gente, hay youtubers que se quejan Porque les va A lo que sea A 120 FPS Entonces ya se quejan Y eso me fastidia la gente Y se quejan porque va a 120 o 70 FPS Y se quejan A ver señores Que a mí me va a 10, 13 Como mucho Hmm, aquí habrá algo Carbón No puedo encontrarme diamante así por aquí Tenía que haber subido El diamante se encontraba en cualquier altura Os tengo que enseñar lo que es un mundo Solo de diamante Bueno, no solo de diamante Vamos, casi prácticamente de diamante solo Uy, hierro Con cuidado Que no tenemos comida para recuperar vida Uff Pues prácticamente voy a coger este hierro Y me voy a agarrar Y ese también Aunque voy a coger el hierro Y bajan de FPS A ver, ha bajado otra vez un poquito A ver, ha bajado otra vez un poquito A ver, ha bajado el sonido no 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 sé si se vive A 4 chums Y encima se anocheciendo Mierda, mía Ya corre, 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 corre No pienso gastar el pico de hierro Por si alguien me está diciendo Voy a coger el hierro Y pico más rápido No pienso gastarlo Pues solo tengo 2 En cambio de piedra puedo conseguir Ahí, tanto hierro No, maldito sea En fin, lo tengo normal Esto va a ser Uff Uff Es que yo voy a coger todo el hierro más O sea, no voy a dejar Ni uno de hierro Puedo volver y no tengo ganas Corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ate prisa Vale Ahora Sal De aquí Ya Mierda No puedo correr No puedo correr Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Corre, corre, corre Bueno, vamos Tienes Camina, camina, camina Camina No tengo dificultad normal Sí, va Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Corre No, no, no No te parís, no te parís Brica, corre A dos muslitos Bueno, cuando llegue a mi casa O sea, me voy a guardar todo en el cofre Y voy a suicidarme Porque esto no O sea, no voy a poder aguantar Cuando es muslito No encuentro comida No encuentro nada Sí, sí En cuanto llegue Lo guardo todo en el cofre Me voy a buscar monstruos Y que me mate Lo único Es perder los niveles Es lo que no me hace gracia Pero Mierda Reunión de arqueros ¿Cuánto pasa Que esa oreja Estaba volando Vamos, vamos Por favor Que me dé tiempo A guardar todo en el cofre Solo que me dé tiempo A eso, por favor Madre lo que haya aquí montado Acabas con mi vida Acabas con mi vida Vamos Rezo Espérate Voy a morir rezando Como un mártir Me han fallado Una flecha en serio Adiós Vale A dormir Y ahora coge mi experiencia Ay, no La armadura La armadura La armadura La armadura Tonto 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 Se te olvide Quítate la armadura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Vale Vale Ah, si te olvides Que te olvide La armadura Y has gastado Un poco Tonto Vamos a coger Todo lo que tengo que coger Esto, esto, esto Y esto Vale Vamos a ordenar Estas cosas Esto así Esto así Esto por aquí Así 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 Esto así Y esto Así Vamos a levantar al creeper kayaking ¿Ya me ha visto? Toco una razón Me estoy en radiovisión Impresionante No flotes No flotes No, 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 no En serio, tío En serio Lag de mierda Me ha pegado un lagazo ahí ¿What? ¿Por qué hay un solo cubo de agua aquí? O sea, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido No mejor lo ves He perdido la espada de hierro No fastidies No fastidies que he perdido la espada de hierro, tío En serio No digo la arena Suerte que he cogido un montón de hierro, tío En serio Está aquí, está aquí, está aquí O sea, ha caído aquí Me falta espada todavía, tío A ver si habrá caído aquí A revisarlo No, aquí no parece estar Ah, tío La he perdido Qué mal Maldito creeper de mierda Y maldito lag Os maldigo Durante toda vuestra vida Que espero que sea poca Moyan y sus Maritos lagazos en Minecraft Ah, no Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Ah, qué susto, por Dios Suspiro Vale, 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 vale Ay, por Dios No lo he pasado Vale Ahí, me pica La ceja Vale Bueno, bueno, bueno No sé cuánto llevaré grabando Pero No creo que lleve mucho tiempo Tampoco Voy a bajar un poco a la mina Y ya vamos a cortar En un poco Vale, vamos a hacer unos pantalónicos Los zapaticos El casco Y vamos a hacer picos Tampoco piedra como ayer Vale, así Uno Dos Vale Y otros dos Perfecto Vamos a guardar todo esto Me ha parecido ya algo Había oído algo Lo sé Chon, chon, chon Vale, vamos a bajar a la mina Qué bueno Estoy viendo cosas que no me gustan Aquí puedes faunear monstruos perfectamente Así que vamos a iluminarlo Estoy viendo monstruos No sé dónde Lleva una cua por aquí Ah, voy a picar para arriba Eso es algo que el Minecraft no se debe hacer Pues puedes encontrar otra piscina y lava Y te jorba a vivo Uh, hierro Uh, más hierro Vale Hay mucho hierro Uh, más hierro Uh Joder Me ha tocado el premio gordo Madre mía Mejor, eh O sea No me quejo Aquí habría cargo seguramente No sé No me acuerdo Tenía que usar el otro vídeo Pero vamos Que pasó Vale A mí nada Que de eso va Minecraft 15 FPS Luego la gente se queja de que lo vaya a 100 Chon, chon Vale Caroncillo No tengo pala No tengo pala No tengo coche No, esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Vale Antorcha Esto por aquí Perfecto Pues vale Y por eso yo siempre llevo Cuatro picos en el inventario Te voy a enseñar No sé Si cuando lleve un tiempo Vamos para test Y ahora mismo voy a hacer Porque no tengo nada que hablar O sea Esto Yo qué sé Esta serie a lo mejor dura Yo qué sé Tiene episodios Más No sé No tengo ni idea Esto tengo que cogerlo Porque necesito Bloques de También de Debería coger también carbón Porque también voy a hacer bloques de carbón Bueno O sea, chicos Quiero rellenar Cofres A lo mejor Diez cofres de Bueno Diez cofres de Los cofres de Uhhh Hago como que no lo he visto Y Uhhh Uhhh Lo he encontrado Encima bastante Uhhh Vamos que sí, bastante Viva el mundo Customizado de Minecraft Uhhh Madre Ah, encima habrá más todavía Dieciséis No me quejo La verdad Me lo habría saltado A ver Pues si yo pico ahora este No, no me lo habría saltado Bueno Bien, 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 bien Tengo dieciséis diamantes Me puedo hacer ya Espaditas de diamante Y picos de diamante Y cosas esas Bueno, vamos a subir ya Vamos a hacer Las picos de diamante Vamos a poner hierro a fundir Y todo eso En el siguiente episodio Que vamos a hacer Ya sabéis Pido cinco likes Chicos No es mucho Somos 188 personas Aquí 189 Si me contáis a mí Que ven estos vídeos Pues no sé También hay cosas que no entiendo Si van a ver Tengo 188 suscriptores Bueno, rondan 290 Más por el 120 Pues ronda 194 188 Entre esas cifras Últimamente Y... O sea, no entiendo Porque tengo A lo mejor En un vídeo 30 reproducciones O sea ¿Qué sentido tiene? No, no Oroca no Cargo Vamos a meter ese cargo Ahí Vale, pues ya O sea, no entiendo El sentido Vale Esto se hace con cuatro No Se hace con todo No Ahora Vale Pues ya tenemos Esto Mira Pues vale Pues perfecto Vamos a hacer cositas Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este por aquí Maderita Un pico de diamante Vale Una espada De diamante Vale Vamos a dejarlo ahí Un, dos, tres Deja que no van a hacer O sea Yo siempre se me gusta Siempre voy a la mina Quiero tenerlo todo Completito Vale Por último A dormir por último No Deja a dormir Déjame dormir Bueno Vamos a hacer una cosita Bueno Voy a dejar Que me llegue Si queréis que me haga Una pecha De diamante Ya Que lo vaya guardando Bueno Voy a dejar aquí Y bueno Pues Venga amigos Hasta luego Adiós amigos Adiós 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 Gracias.